Hola hermosas, saludos, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de esta su amiga Hacerés. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy les traigo tres ideas súper fáciles, económicas y muy bonitas para decorar el hogar. Espero que les guste este video que con mucho cariño les comparto. Si es así, no olvides dejarme tu like, compartir este video y suscribirte si aún no formas parte de esta mi hermosa familia de YouTube. Ahora sí, comencemos con el video del día de hoy. Para la idea número uno vamos a estar haciendo un florero en forma de dona y vamos a utilizar cartón como el material principal. Por aquí me estoy dejando llevar o guiar con un plato de este tamaño, va a ser mi florero y lo puede hacer del tamaño que desee. Lo más importante es que tenga dos piezas iguales. Ahora con un círculo más pequeño lo voy a poner en el centro, voy a medir que quede lo más centrado posible y vamos también a trazar. Y ahora simplemente voy a recortar el morde. Como pudieron ver, a uno le hice el círculo del centro y a otro no. Y lo hice así porque ya que los tenga los dos cortados, pongo el que tiene el círculo en el centro sobre el otro y así me va a quedar exactamente igual. Ya tengo los dos moldes, ahora lo que voy a hacer es que voy a recortar recto en la parte de abajo dejándome llevar por las mismas líneas que trae el cartón. Lo voy a poner sobre el otro molde y voy a recortar igual. Ahora vamos a necesitar un cartón más flexible. Hubiese querido que fuera más largo pero lamentablemente con el que cuenta aquí en casita es este. Voy a medir dos pulgadas y voy a estar haciendo dos o tres tiritas de dos pulgadas de ancho. Ahora lo que voy a hacer es que los voy a enrollar de esta manera para que sea mucho más flexible y pueda darle la forma redonda que tienen los moldes que ya hicimos. Ahora vamos a pegarlo, voy a comenzar en la parte de abajo donde recorté recto pues ahí voy a comenzar a pegar mi tirita de cartón y lo vamos a hacer por todo el borde del primer molde. Y así nos quedó antes de ponerle la parte de atrás voy a marcar un círculo que es este y es exactamente el tamaño de este tubito de papel aluminio. Utilicé el de papel aluminio porque es más duro, más resistente que el de servilleta pero por supuesto también lo puede utilizar. Entonces vamos a cortar el huequito, ahora voy a medir qué tan largo quiero la parte de arriba de mi florero y vamos a recortar el tubito. Y mis hermosas recuerden no puede pasar hacia la apertura que tiene o va a tener nuestro florero. Voy a cortar y lo vamos a pegar exactamente en esta área de aquí. Le voy a aplicar bastante pega caliente. Y lo voy a aguantar aquí un poquito para que quede bien bien fijo y vamos a volver a aplicar pega caliente en la apertura de abajo y también en la parte de arriba para que ese tubito de ahí no se nos mueva para nada. Y por último vamos a pegar el otro molde. Ahora con tape de papel o cinta adhesiva de papel vamos a ponerle en todo el borde y esto es mis hermosas para que nos quede lo más lisecito posible. Voy a ir poniéndolo de esta manera, luego vamos a ir haciendo cortes y lo vamos a llevar hacia adentro. Recuerden que habíamos hecho tres tiritas de dos pulgadas de cartón, la última la vamos a poner aquí en el centro, la voy a estar pegando con pega caliente y nuevamente le vamos a poner tape o cinta adhesiva. Y ya lo tenemos listo, así nos quedó. Por último por aquí tengo pega blanca con un poquito de agua y al ladito tengo papel recortado así a mano. Puedes sustituirlo por papel periódico, lamentablemente yo no lo encontré pero esto hace el mismo trabajo. Voy a ir aplicando la pega blanca con esta brochita y vamos a ir pegándole pedacitos de papel hasta cubrirlo por completo. Mientras más papel le ponga más fuerte y más pesadito nos va a quedar este florero. Luego de haberlo cubierto por completo con este papel y la pega así nos quedó miren y está bien bien fuerte mis hermosas. Por último vamos a pintar. Por aquí tengo la mezcla, tengo pintura gris al principio porque estaba haciendo otra manualidad y como ya no la puedo guardar pues prefiero darle una mano de pintura de este color y luego pintarla color negro. Esta pintura tiene baking soda, voy a aplicarle un poquito más para que me quede más más fuerte y tenga ese acabado de piedra o rústico que saben que me encanta. Vamos a pintarlo por completo y dejamos secar. Y por aquí ya se secó con la primera capa de pintura y baking soda, miren como se ve. Y ahora vamos a hacer otra mezcla utilizando pintura negra, baking soda y también le voy a aplicar un poquito de café para que se vea más rústico todavía. Vamos a mezclar y pintamos. Nuevamente dejamos que seque muy bien esta segunda capa de pintura y aquí les muestro el resultado final de cómo quedó esta belleza. Gracias por ver el video. Para la idea número 2 voy a estar utilizando este bowl que se me rompió y no quise tirarlo porque tiene una forma tan bonita. Lo primero que voy a hacer es que con masilla voy a cubrir ese huequito que tiene aquí. Esta masilla la puedes conseguir en la tienda Dollar Tree. Voy a dejar que seque la masilla, voy a lijar un poquito nada más y aquí ya lo tenemos listo, miren desapareció. Y como ya les comenté he estado haciendo varias manualidades el día de hoy que les compartiré por supuesto en videos diferentes y aquí voy a aprovechar esta pintura color beige que ya tiene baking soda y voy a darle la primera capa a esta pieza. Luego de eso la voy a dejar secar y lo voy a estar pintando color negro. El día de hoy todas las ideas serán en color negro pero por supuesto usted las puede recrear y pintar del color que desee. Primero lo estoy pasando con una brocha y luego para darle ese acabado más estilo, piedra o cemento le voy a pasar esta esponjita de esta manera. Lo voy a dejar secar y entonces vamos a comenzar a pintar color negro y se preguntarán pero por qué lo pinta de un color y luego de otro como les dije. Estoy aprovechando la pintura y me he dado cuenta que mientras más capas tú le des a estas manualidades que quieren que tengan ese acabado estilo piedra o cemento más bonito se va a ver. Por eso mis hermosas estoy dando pues todas las capas posibles y ya van a ver el resultado final que bonito se ve. Y se ve precioso así color negro solamente pero yo quiero también darle ese acabado avejentado, desgastado. Por eso estoy dándole unos toquecitos con pintura color beige y luego de esto lo voy a dejar secar y les muestro el resultado final. Gracias por ver el video. Para la tercera y última idea del día de hoy vamos a hacer una pequeña transformación en la tienda de segunda mano. Me encontré gratis este set de dos bases para lámparas que miren qué horrible y viejos se ven. Y mis hermosas lo primero que voy a hacer aquí es desmontar por completo le voy a quitar los cables y todo eso también estas cositas, estas cuentitas que tienen ahí guindaditas se las quite todas. Voy a quitar la parte de abajo y vamos a desmontarlo por completo. Y por aquí ya los tengo listos. La parte brown o marrón se la dejé porque me parecen perfectos para hacer unos candelabros. Aquí con masilla voy a tapar los dos huequitos que tienen en la parte de atrás que uno era donde tenía el botoncito de prender y apagar y el otro por donde salía el cable. Los vamos a tapar, los voy a dejar que sequen y los vamos a pintar. Ya la masilla que le puse los huequitos se secó, ahora los voy a pintar color negro mate con esta pintura rosoleum que es de la tienda Walmart. Voy a esperar que se sequen muy bien la pintura, de hecho está seca muy rápido y les muestro el resultado final, me encanta como quedaron. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya gustado mis hermosas. Miren que bonitas se ven estas tres piezas en combinación. Creo que con esto decoramos cualquier mesa, ya sea una mesita de entrada o la mesa de centro. Muchísimas gracias por haberme acompañado al final del video, yo me despido. Les envío un besote y un abrazo a cada una de ustedes, donde quiera que se encuentren, que Dios me las cuide y me las bendiga. Siempre, siempre, siempre nos vemos. Hasta un próximo video. Bye.